...y que me... perdone. El día 5 no lo deje escapar. El día 5 no lo deje escapar. El día 5 no lo deje escapar. Cerca de usted hay un mercado o galería de alimentación. Aquí podrá adquirir, por un precio razonable, todo lo que necesite. Con una calidad que está a la vista y un servicio personal a la altura de nuestro tiempo. Si quiere comprar bien, hágalo en los mercados y galerías de Madrid, donde vea este símbolo. ¡Jugar a ser mayor es divertido! ¡Con Barbie! Que mi Barbie bate fiesta al Palacio Fantasí. Hay un baile de disfraces y una máscara para mí. Vestidos de gala van juntos a cenar. El Palacio Fantasí es ideal para bailar. En el gran salón todo es magia e ilusión. Porque yo puedo hacer muchas bombas de jabón. ¡Fantasí! Fantasí palas de Barbie, solo de Mattel. Para mi Barbie mamá. Los mayores estropean la naturaleza. Y si lo permitimos, ¿qué es lo que nos dejan? Cuidar de las plantas es muy entretenido y en la invernadera de Chabel es muy divertido. Tú siembla las semillas y ponlo luego al sol. Con su riego automático pronto da la flor. Es el invernadero de Chabel. Cuando lo veas, alucinarás. Cuando lo oigas, no te lo podrás creer. Sonitrón te va a dejar con la boca abierta. Sonitrón. Con sonidos como los de verdad. Y con coches para jugar. Sonitrón. Lo último de gozán. Oye, ¿tú cómo quieres a Chabel? De deportista. De cine. De modelo. De vacaciones. Lo compras. ¡Qué aventura! ¡Contente! De lo que quieras. Yo en la cocina Super Compat, o me la compro, o me la compran. ¡Yo quiero Chabel! ¡Bien, bien, bien! Duerme. Sueña. Solo tú puedes salvar a los temblors de su tormento. Sus cadenas se romperán cuando alguien sueñe con ellos. Hazlo. Sálvalos. Pero cuidado. Si se ponen nerviosos, gritan y se estremecen. Nadie sabe de lo que son capaces. Atrévete, los temblors de Beer. Walt Disney Picture presenta a Bernardo y Bianca, dos pequeños héroes en una gran aventura, con el rebelde Wilbur. ¡Es suicidio salir! El frenético Frank y el revoltoso Jake como su guía. Muy bien. Una divertida aventura. La nueva película de Walt Disney Picture, Los rescatadores en Cangurolandia. Esta lavadora lava toda la ropita. Pongo agua y empiezo al lavado, luego al aclarado, después al centrifugado, luego tiendo la ropita y quinto el agua al final. ¡Je, je, je, je! Es la lavadora automática de Heber y nadie la puede imitar. ¿Logras establecer contacto con la abuela? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.